Quiero estar contigo, pero a la vez sin ti Tus besos me hacen daño, pero yo sigo aquí Quiero estar contigo, pero a la vez sin ti Tus besos me hacen daño, pero yo sigo aquí Haces daño, pero quiero estar contigo Soñaba con construirte un castillo Tengo que irme y cumplir con mi castigo Soy un sad boy y sin ti me muero de frío Ahora soy un rockstar, la droga no me llena Necesito tu cuerpo, bajo la luna llena Estoy condenado cumpliendo mi condena Real shit, motherfucker, tú eras mi reina Esas putas llaman, yo no puedo olvidarte Fin de semana lo único que quiero es buscarte Pero recuerdo que tengo miedo a quererte Tengo el corazón roto de tanto extrañarte Yo maté a cupido y solo usé un disparo Ahora lo único que importa es vestirme caro Haciendo dinero, día y noche yo no paro Te llevaste mis sentimientos, eso yo lo aclaro Quiero estar contigo, pero a la vez sin ti Tus besos me hacen daño, pero yo sigo aquí Quiero estar contigo, pero a la vez sin ti Tus besos me hacen daño, pero yo sigo aquí No te importaba lo que pensara, lo que sentía por ti Fuiste muy claro cuando dijiste que me alejara de ti Ya no hay daño, ya no hay dolor, fue lo mejor para mí Tu indiferencia fue lo que hizo que esto tuviera un fin Mis lágrimas cayendo en tu pecho Mis fantasmas buscando consuelo Mi ilusión dejaste en el suelo Pero papi yo ya no regreso Tú no tienes remedio Ya no pienso en tus besos Quiero un nuevo comienzo Lejos del sufrimiento No quería perderte No quería perderte Pero buscándote fue que me perdió No quería perderte No quería perderte Pero buscándote fue que me perdió No quería perderte No quería perderte No quería perderte Pues no quería perderte